este evento que está bastante bueno las mejores ropas de free fire este evento crack la verdad chicos está pasando de lanza miren qué ropa más épica ya tiene lo que es esta temporada chicos ya viene este evento y tú tienes que conseguir este traje se llama y se igual vale el evento se llama y salió el todavía no ha salido para la región de norteamérica y la tan pero ya viene para la región de eeuu y la tan en la próxima semana así es que está esperando este evento la verdad chico miren el fútbol y taba clásico de todos los tiempos además se ve bastante épica trae un esquí azul y una blanca la verdad es que el básico es azul y el personalizado es blanco vida libro en los comentarios cuál te gusta más de los dos si te gusta más blanco pero los cabellos se ven bastante bien lo cabello está bastante bien y personalizado personalizado se ve así de blanco vale bastante bonito también se ve pero lo hay la chaqueta vale y el pantalón vale perfecto y los cabellos en los cabellos se ven bastante bastante bonito mira aquí lo cabello creo los ojitos vale se ven bastante bien y lo podemos personalizar vale mira aquí podemos personalizarlo por parte míralo aquí crea personalizado ya se ve bastante bien míralo aquí crea vale me encantan los cabellos que se ven muy pero muy bonitos y también tenemos aquí el futbolista vale así es que este evento estaría llegando vale va a salir un poquito carito este evento vale así es que vale está pendiente también regresa lo que es este traje que te va bastante bacherito de esto cabello que se ven bastante épico regresa ya a free fire chicos así es que aprovechan la temporada porque esto cabello se ven bastante épico y se ven bastante bien así es que por favor aprovechen este evento vale y aquí tenemos lo que es una vez de este vale la bss se ve bastante bien la bss y por otro lado a ver qué más tenemos crimen tenemos este bote vale tenemos esta llegada esta es una entrada para llegar al lobby cuando te invito a tus compañeros así puede llegar vale y tenemos el traje de la reclusa vale paquete de expresión cromática ahí está por si acaso lo necesitan ahí está y todavía sigue lo que la acá 47 todavía le quedan varios días vale así es que lo que más me interesa es este traje que la verdad se ve bastante épico bueno vamos a ver qué más tenemos por acá bueno tenemos este trajecito tenemos este evento donde es totalmente grande y podemos reclamar lo que es este traje esta ropita vale aquí vemos que está práctica y con kelly así es que podemos reclamar esta pared de glú también bastante buena y hoy tiene atributos no para el club donde se ve bastante bien una pared de club eso viene en el evento eso viene por premio gratis para cambiarlo a través de la corte de la corte de la gente vale mira ahí está y satire a esta vez perfecto vale me gusta me gusta bastante y por otro lado tenemos que más que mantenemos vale tenemos muchísimas muchísimas llamar este este cosito hay totalmente gratis vale que ya podemos ir viendo las cositas gratis vale para los eventos vale aquí tenemos un calendario bastante épico así es que vale 5 yo creo que a través de los eventos está este está la muestra vale está esta moto que la podemos reclamar totalmente vale bastante bueno mira lo hay del evento y podemos reclamar que más podemos reclamar chicos es para caída que éste está bastante facerito podemos reclamar por aquí que más vale podemos reclamar los toques para poder cambiarlo por esta ropita vale por ejemplo esta ropita de esta que son su licor o podemos calviar los cinco no está ahora más perfecto bueno ya está vale así es que aguardar tus llamadas de chicos mira este tránsito que lo podemos cambiar por diamantes vale ahí está bueno chicos así es que todo el mundo crack a y esto creo que es esto lo que río que y esto es pase muy a premium oye el pase muy abierta descuento que chico o solamente por toque vale por toque creo que vamos a estar dando el pase élite de diciembre por toque el pase élite por toque vale cuál será este pase será este pase élite no bueno aquí no sé si es por toque gustando y no sé que no sé qué rollo pero la verdad se ve bastante parcherito chicos dale like a este vídeo y suscríbete al canal activa tu campanita de notificaciones ahí está todos los premios así que algunas cositas de la que vienen time to slice and dice chicos muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye bye crack